Pero si es una noche fría, con olor a tabaco sucio y negra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu pena Y tu inseguridad machita, se refleja cada día en mi lacrimita Un avemano por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y demorado de mi mejilla saldrá el valor, pa' cobrarme la herida Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y demorado de mi mejilla saldrá el valor, pa' cobrarme la herida Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Eribe, bien, malo, y no te pienses mejor que yo, ni que nadie Y ahora yo me sumo de cariño, el techo de humo de corazóncito Porque malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, ve ¡Gracias! ¡Gracias!